Registrar la comunicación de tu aula virtual para que recibas mensajes de texto SMS a tu celular. Para hacerlo, ingresa a tu perfil de usuario en tu aula virtual de Canvas. Luego, agregue un método de contacto. A continuación, aparece en esta ventana de diálogo la información que te pide, como es el país de origen y tu número de teléfono celular. En tu aula virtual pulsa en tu nombre de usuario y a continuación en la barra lateral derecha aplica en agregue un método de contacto. En esta ventana de diálogo debes seleccionar tu país de origen, escoge el código y luego agrega el número de teléfono celular. Recuerda que tienes que seleccionar la opción texto SMS. Finalmente, pulsa en registrar SMS. Te enviarán un código al número celular que tú has registrado. Este código debes escribirlo en este casillero y finalmente pulsa en el botón confirmar. De esta manera, has registrado tu comunicación para recibir mensajes de texto SMS a tu celular o móvil.